Creo, señora Fierro, que algo que se ha puesto en valor y se ha demostrado con respecto a la tragedia de La Palma y del volcán es la coordinación entre las administraciones. Y la prueba es esa comisión en la que están todas, los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Por cierto, compartiendo responsabilidades, exigencias y también responsabilidades, porque todas las tenemos. A veces puede haber tentación de exigir a otros lo que es competencia de uno. Y por tanto, aquí tienen que echar una mano las corporaciones locales afectadas, el resto de las corporaciones, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Y creo que sería bueno, la perspectiva lo hará, que se compare la respuesta de los gobiernos en esta situación dramática frente a las que hemos tenido en el pasado. Porque Canarias tuvo riadas. Canarias tuvo fenómenos naturales que se llevaron por delante casas y terrenos agrícolas, como el Delta en el año 2005. Y quizás sería bueno ver cómo se actuó entonces y cómo se está actuando ahora. ¿Cómo se respondía en aquellos momentos y cómo se hace ahora? Porque ahora lo que algunos hacen es criticar que somos poco ágiles, cuando nunca se ha respondido tan rápido, reconociendo que por mucha rapidez que tengamos, jamás vamos a compensar el dolor y la pérdida de quienes ya no tienen el hogar que tenían o el terreno donde plantaban y tenían a sus animales. Eso es imposible. Pero hagamos una comparación porque en esa comparación es donde se pondrá sobre la marcha y sobre la mesa, perdón, la justicia. Por ejemplo, en un año que se cumplirá en septiembre, con la implicación de todos, habremos dado respuesta a 622 familias con respuesta habitacional. Estamos en las casas ya entregadas, que han sido 116, las que se entregan en septiembre, 121, las 40 que han sido compradas fuera de los municipios afectados, las 20 que se están rehabilitando en El Paso o los 325 alquileres que está pagando el Gobierno de Canarias, 622. No hay caso igual en poco tiempo en ningún sitio. Y cuando hablo de ningún sitio, hablo de ningún sitio de nuestro país, por supuesto también de Canarias. Junto a ello, el proceso de reconstrucción. Creo que ha sido modélico, reconocido por todos. Más de 40 y 50 reuniones, las plataformas, las asociaciones haciendo sus propuestas, viendo los suelos, viendo en dónde se puede construir. Tienen que tener menos de 5 metros de altura porque ahí es donde es posible actuar. Zonas de riesgo, 15 personas contratadas. Otro trabajo de participación que ha sido modélico y que será clave para la reconstrucción de la isla de La Palma.